¿Qué es lo que te ha hecho en el botox? Soy Cristina Martín, tengo 42 años. Me he hecho desde limpiezas faciales hasta luz pulsada, botox o algún tratamiento corporal. Decidí hacerme tratamientos de estética porque mi expresión facial no hacía justicia a la edad que tengo. Tenía demasiadas arrugas de expresión y el botox me pareció una solución para verme mejor y sentirme mejor conmigo misma. Me da mucha seguridad a realizarme los tratamientos en Quirón Salud por el aspecto hospitalario, porque realmente es un hospital. Me da más seguridad que las consultas sean médicas y no estéticas. El post-tratamiento lo estoy viviendo de una manera muy ágil, sobre todo porque los tratamientos que me realizo no implican dolor ni implican una recuperación de días. Como mucho puede salir algún hematoma, algún pequeño hematoma, que si lo programas y te haces el tratamiento en viernes, teniendo el fin de semana, es suficiente. Desde que me realizo tratamientos de estética me siento mucho mejor por fuera porque mi aspecto ha mejorado y eso hace que me sienta mejor por dentro. Me siento más segura y me siento más a gusto conmigo misma. Le recomendaría los tratamientos de estética que me estoy realizando a otras personas, de hecho los he recomendado, y también Quirón Salud, que es el lugar donde me los estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.